En desarrollo de controles en las vías del Cesar, realizados en las últimas horas en la vía Ocaña Aguachica por integrantes de la seccional de tránsito y transporte, se logra la captura de una persona, la cual se movilizaba en un vehículo de servicio público, el cual tendría como destino el Atlántico, en donde viajaba con una importante cantidad de coca en el baúl del automotor. Es así como mediante labores de registro a vehículos y verificación de antecedentes a personas, integrantes del cuadrante vial 11 de Aguachica, en el kilómetro 5 tramo Aguaclara, ordenan la detención de un automóvil. Al realizar la inspección se encuentra una bolsa en la parte trasera de éste y dentro de su interior tres paquetes en forma ovalada envuelto en bolsa plástica con un peso de 6.000 gramos de base de coca. Al momento de realizar la plena identificación de los pasajeros, se logra la captura en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes del señor Marlon Javier Gómez, de 41 años de edad, quien se movilizaba como pasajero y se dirigía a la ciudad de Barranquilla. La mercancía está avaluada en 21 millones de pesos, por lo cual se procede a realizar la detención y dejarlo a disposición de la Fiscalía Turno Uri Aguachica, donde deberá responder como presunto responsable del delito de porte, tráfico y comercialización de estupefacientes.